Hola, soy Oliver y el día de hoy continuamos con Anormal Lost Font. En el último capítulo, bueno, apenas empezamos el juego realmente, pero estamos leyendo los mensajes. Lo único que sabemos, que de hecho aquí está mi libreto del chisme, que no se me olvide, lo único que sabemos realmente es que, pues este teléfono es de un chico que se llama Sam y fuera de eso no sabemos mucho más. O sea, bueno, sí, sí sabemos bastante más, porque digo que no. Bueno, sabemos que tenía una ex que se llamaba Melissa, que terminaron en muy malos términos. Sabemos que, bueno, a Sam se le perdió el teléfono justo el día de su cumpleaños. Ya son las 10.52 y al parecer no se sabe nada de él. También tenemos algunas anotaciones sobre algunos amigos, algunas amigas, sobre unos primos, sobre unos tíos, sobre un primo que se escapó desde hace mucho tiempo y nadie sabe nada de él, pero sorpresivamente nos invitó a una boda. Entonces, bueno, también está eso, que seguramente es importante en algún momento del juego. Y fuera de eso, bueno, tenemos algunos datos, como que Sam estudia, que cumplió 18 años, que toca instrumentos y ya está. O sea, realmente fuera de eso no tenemos más información. Nos quedamos leyendo los mensajes, como había comentado, y no sé qué tantos nos faltan. Según yo no son tantos, pero sé que nos quedamos en... Imaid. No sé cómo se pronuncia, si es Imaid o Imaid. Vamos a pronunciar Imaid porque pues es como se lee y es más fácil, ¿verdad? A ver. Ok, perfecto. Feliz año nuevo con retraso. Oye, ¿sabes si vamos al museo la semana que viene? He perdido el calendario. Vamos en dos semanas. ¿Qué ganasas tengo ya? Ok, iban a ir a un museo. Ok, esto... Bueno, fueron al museo antes del cumpleaños. Así que según esto ya debieron haber ido desde antes. Gracias. Yo también, chaval. La otra vez fue lo más. La charla sobre la universidad me ha gustado bastante. Casi seguro que hago biología. Joder. ¿Te paga mucho hacer algo así? Lo sé. Siempre me ha gustado y saco buenas notas con el mínimo esfuerzo. ¿Te quedarás en Malren? Ok, sigo sin saber cómo se pronuncia esta cosa, pero supongo que es una especie de pueblito o algo así. Creo. No sé, pero al menos un semestre en otro país sería brutal. El mundo tiene que conocerte. Eso sería peligroso por el mundo. Ok, es todo lo que hemos hablado con este joven que es amigo del colegio al parecer. Alice. Ok, Alice, si no mal recuerdo, es... Uy, estoy viendo algo que no me gusta, eh. Alice es la mejor amiga. Que de hecho la novia, esta Melissa, estaba muy celosa de ella. Y todo el rato andaba con que... Ay, es que Alice, que quién sabe qué. Pinche tóxico. Bueno, tanto Sam como Melissa son bien tóxicos, la verdad. Pero bueno. Vale, gracias por decirme. Ok, sí, sí, sí. Ay, Dios, menos mal que te ha sido antes hoy. Ha habido un momentazo drama muy gordo. Mierda, ¿te ha contado todo Lola? ¿Lola? ¿El qué? Ni idea de qué me hablas. Es Anne la que se ha vuelto loca. ¿Qué pasa con Lola? No recuerdo que hayamos visto conversación con Lola. No recuerdo. Creo que sí la mencionaron, pero muy por encimita. Nada, es algo personal entre ellos. Ah, ok. Lola creo que sí tenía un problema que justo Melissa había hablado con ella o algo así. Es muy confuso. Prefiero dejar ese tema. ¿Qué ha pasado con Anne? La semana pasada me vino contando que yo le gustaba mucho a Thomas. No es mi tipo, así que hoy fui a decirle que lo siento, pero no va a pasar nada entre nosotros. Siempre es necesario ser honestos con sus sentimientos. La verdad ante todo, exacto. ¿Y él se lo ha tomado mal? No se lo ha tomado mal, para nada, porque, ¿sabes qué? No tenía ni idea de lo que estaba pasando. De hecho, me ha dicho que ha estado viéndome con Anne las últimas tres semanas. Viéndose, perdón. ¿Qué? ¿A qué viene que Anne te cuente que Toma está por ti? ¿Qué pedo con Anne? Ok, bueno, a ver. He ido a hablar con ella justo después. Parece que estaba segura de que le quería quitar al novio. Así que quería poner a prueba su fidelidad. ¡Qué imbécil! Odio a la gente misteriosa y manipuladora. A ver, cancelenme. Pero, o sea, estuvo mal, estuvo mal, sí. Pero al mismo tiempo fue un poco inteligente de su parte. O sea, sí que maldita, pero fue una buena técnica. O sea, ¿para qué mentir? Yo también odio a los manipuladores. Perdón. Pero en serio, ¿a quién se le ocurre eso? Está loca. O sea, sí está loca, pero fue un poco inteligente las cosas como son. Pero bueno, mi novia Melissa es casi igual de celosa. Así que cualquier día podría ser algo parecido. Ok, yo les voy a decir algo. En el momento en el que ustedes estén saliendo con alguien y de repente hablen mal de su pareja, es porque tienen que cortar con la pareja. O sea, si tú hablas mal de tu pareja es porque ya hay un problema que... O sea, eso ya es red flag, como dicen ahora, ¿no? Nunca puedes hablar mal de tu pareja. Si hay algo que te molesta de tu pareja, ve y háblalo con tu pareja, no con otras personas. Eso está muy mal. ¿Tienes una novia? No lo sabía. ¿Cómo no le dice a su mejor amiga que tiene novia? Ok, esto ya es... Les digo que Sam es bien tóxico. Sí, perdona que no te haya contado nada de ella. No pasa nada, solo me ha sorprendido. No sé por qué, pensaba que a ti te gustaban los tíos. Es lo que yo dije en el video anterior. Creo que me gustan ambos. Ok, sí, eso tiene sentido. No sé, pero... Oye, no le cuentes a nadie. Claro, prometido. ¿Por qué no has venido hoy? No he podido, lo siento. ¿Vas a volver en enero? No lo sé, estoy algo mosca con Lola. Pasa de Lola, me gusta cuando estás. Ven a jugar conmigo. Ok. Jaja, gracias, pero no creo que vaya a volver. Aunque seguiremos quedando y saliendo por ahí, ¿no? ¿Y quién me enseña ahora los juegos? Tus explicaciones son siempre las mejores. Pero bueno, lo entiendo. Y sí, seguimos en contacto, prometido. Como disculpa, aquí tienes una foto del último concierto de Tonio. Bueno, supongo que era Tonio, ¿no? Bueno, no sé, de Tonio, vamos a decir. Sé que eres muy fan. Ay, qué bonita foto. Las ilustraciones del juego son muy bonitas, ¿eh? O sea, no están en todo momento, pero igualmente son muy lindas. ¿Qué? ¿Has estado en un concierto de Tonio? Jo, qué envidia. Feliz Navidad, Alice. Feliz Año Nuevo, Alice. ¿Ya no me respondes, Alice? ¿Por qué no contestas? Uy, ok. Se me hace raro que la mejor amiga deje de contestar desde el primero de enero, ¿eh? Yo, oigan, yo la verdad no sé este juego. Si vaya a terminar en algo turbio. O si vaya a terminar bien, o sea, todavía no calculo bien el juego de qué va, o sea, 100%. Entonces me preocupo un poco. Querido Sam, tu abuela nos ha mandado la foto de tu último concierto, nos encanta. Hola, es que la sacó una buena fotógrafa, pero gracias. No has crecido mucho y estás guapísimo. Vlad está muy orgulloso de ti. Me gusta el nombre de Vlad. Se pone nostálgico cuando ve a alguien tocar el arpa. No sabía que también tocaba el arpa. Oh, no, no, no. Ha tocado muchos instrumentos, pero el arpa no. Sin embargo, es probablemente su favorito. Por eso siempre le estuvo mucho respeto a los arpistas y nunca se atrevía a tocar. Aún así, el sonido de lo trae bonitos recuerdos. Tu papá ha dicho que tienes mucho talento, así que tendrás que tocar para Vlad la próxima vez. Ensayaré mucho para impresionarle. Qué ganas de verte ya. Querido Sam, Vlad y yo te deseamos un feliz año nuevo en compañía de los que más quieres. Espero verte el próximo junio. Ok. Yo estoy viendo que el tiempo va pasando. O sea, de aquí de la hora, las 10.59. Hace ratito eran las 10.58. No sé si avanza por conforme vamos leyendo o si avanza por cuánto te tardes en el juego y el juego sea de tiempo. Miren, ya son las 11. Dios mío. Sí, bueno, diviértete, lo que sea. Pásatela bonito. Voy a leer un poco más rápido porque me da miedo. Feliz año nuevo. Warren. Ok, sí. Warren no habla mucho. Sebastián. Ok, aquí sí hay mucho texto. ¿Vas a ir a la fiesta de Navidad mañana? Yo voy con Elena. Ey, Sebas. Perdona que no haya contestado tan... Ah, digo, que haya contestado tan tarde. Se me pasó el otro día. Bueno, ya viste que no fui. Estuve en una feria de libros. Espero que lo pasaras bien. Va, sí estuvo bien. ¿Solo bien? Más o menos. Elena no se sintió bien de pronto. Ah, qué pena. Con las ganas que tenías de ir juntos a la fiesta. Sí, eso pensaba yo. ¿Y no era así? Las cosas se torcieron y no se sintió bien. Eso ya me has dicho, pero... ¿Se emborrachó? ¿Le sentó algo mal? La muy puta se largó en medio de la fiesta. Joder. La palabra muy fuerte, ¿no? ¿Qué? Perdona. No está bien hablar así de tu novia. Es lo que estaba pensando. De mi novia. No somos novios. Solo quedamos a veces, según ella. Igualmente no está bien que hable así de ella. Pero bueno, Sebastián, jódete. Bueno, cálmate. ¿Quieres contarme lo que pasó o dejar el tema? Es una calientapollas. Eso es lo que pasa. Oigan, Sebastián me cae muy gordo. Me ha estado lanzando indirectas durante semanas. Haciendo comentarios, poniéndome bien cachondo. Ha estado diciendo que esa noche iba a ser especial y que nos íbamos a divertir mucho. Y eso no quiere decir nada, exacto. Bueno, ¿y tú qué esperarías? Después de medianoche estábamos bailando en la fiesta y se frotaba con todo mi cuerpo. Estaba vestida para follar. Y no para de perrear. No me imagino a Elena en esa situación. Ni sé quién es Elena, pero bueno. Y luego dijo que tenía que ir al baño. ¿Quieres decir en que no te le está...? ¿Qué quieres decir con que no te le imaginas? Estaba borracha y lo quería desde hace semanas. Fui con ella y se puso toda nerviosa. Me dijo que saliera y luego se largó. Me había gastado la pasta en comprar hasta condones. Joder, iba a ser divertido. Y los dos teníamos ganas. Bueno, obviamente ya no. ¿Qué dices? No estabas allí. Así que cierra la bocaza. Se sabe cuando tienen ganas. Tú se lo tienes que ver a Melissa en los ojos también. Son amiguitas. Oye, cálmate y no mezcles a Melissa en esto. Eres tú el que tiene el problema. Y creo que la cagaste anoche con Elena. Sí, la cagué y la jodí. Pero la noche fue lo único que jodí. Porque a esas no le dio la puta gana de acabar lo que empezó. Que te den a ti y a tu novia. Fijo, ni te la has follado, maricón de mierda. Oigan, ¿qué pedo con este vato? Sebastián, me caes del orto. Melissa y Elena han estado todo el día cuchichando a mis espaldas. Pero pasan de hablarme. Y seguro que tú sabes de qué va a hacer. ¿Me tomen todo? ¿Qué? Bueno, sí. Qué bien que el prota ya no le contestó. Qué asco me da Sebastián, eh. Qué asco me da Sebastián, Dios mío. Hola, ¿vas a venir con nosotros este fin de...? Ah, bueno, este es Harry del Club de Literatura. ¿Te han dado permiso tus padres? Sí, tengo permiso de mi madre para la feria del libro. No fue a una feria del libro. Oh, por Dios. ¿Una feria del libro? Esa es buena. Lo importante es que puedas venir. Pues sí. Le mintió a sus padres. Ha sido un fin de semana fabuloso. Gracias por insistir para que fuese. Me alegro de que vinieras. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Joder, el protagonista engañó a su madre, a su padre, a su novia y a sus amigos. Y a nosotros. Joder, eh. Me cago en la puta. Elena. Ah, ok. Aquí está Elena. Elena, contéstame cuando le haces este mensaje. Gracias. Hola, Sam. Estoy aquí sin mucho que hacer. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Acabo de hablar por mensaje con Sebas. Joder, qué asco, Sebas. Y me ha dicho lo que pasó el viernes. Quería saber si estabas bien. No lo quiero ver ni en pintura, ¿vale? No sé qué te habrá dicho ni me importa una mierda. Bueno, solo quería asegurarme de que no te hizo daño o alguna estupidez. Parecía estar muy enfadado. Él estaba enfadado. Él, por mí, que se muera. Y tú vete a la mierda. No me esperaba esto de ti, Sam. Elena, que estoy de tu lado. Intento ayudarte. Me preocupo por ti. Por eso te escribo. Perdona, Sam. Ese cabrón me ha dejado hecho una mierda. Al principio de la noche fue todo un caballero y se volvió insoportable cuando se emborrachó. Haciendo comentarios, tocándome todo y agarrándome fuerte al bailar. Me sentí incómoda, pero no quería decir nada. Se suponía que iba a ser una gran noche. Siento que hiciera eso. Entonces llegó un momento en el que tuve bastante y dije que iba al servicio, pero lo que quería era irme. Él dijo que también tenía que ir al baño y vino conmigo, pero entró al servidor de chicas y me agarró del brazo. Me empezó a besar y empujó a uno de los baños. Tuvo que ser muy desagradable, lo siento. Gracias, Sam. Por suerte oímos que alguien entraba al servicio y eso le hizo parar. Como estaba borracho, le empujé a un lado y pude escapar. Cogí mis cosas y me pillé de ahí. No sé si le pillaron o qué pasó cuando salí. Estaba cagada de miedo y solo quería salir corriendo. Joder, pobrecita. ¿Llegaste bien a casa? ¿No te pasó nada más? Estaba un poco bebida, con un puntillo. Pero llegué bien. Me sentía fatal. No sé cómo provoqué la situación. Es mi culpa al fin y al cabo. Joder. Ay, Dios. Qué estrés. Pinche Sebastián culero. Ojalá al final del juego se muera o algo. ¿Cómo? De eso nada. Pero, ¿por qué dices esas cosas? Mi padre aún estaba despierto porque era pronto. Me preguntó qué pasaba y yo estaba muerta de vergüenza. Así que dije que un tío me había estado molestando toda la noche e intentó agarrarme y tocarme el culo en un rincón. Y respondió. Pues mira, ya te dije que donde ibas con ese vestidito y ahora te sorprendes deberías tener más cuidado. El padre también es un imbécile. Elena, lee bien. Tú no tienes la culpa de lo que pasó y no tienes que sentirte avergonzada, ¿vale? ¿Has buscado a alguien para hablar, Melissa? No, no le digas nada, porfa. No quiero hablar de eso con nadie. Ya he tenido demasiado. Seguro que es de ayuda, no tengas miedo. Creo que te entenderá bien y podrá ser más que yo. Gracias por preocuparte, Sam. La mayoría de los chicos se reirían de mí si supieran lo que ha pasado. Ya me siento un poquito menos mal hablando contigo, pero tengo que dejarte ahora. Gracias de nuevo. Puedes contar conmigo, pero insisto en que hables con Melissa. Seguro te irá mejor. Adiós. Ok, Sam la verdad es que es un poquito hijo de su perra madre. Bueno, es muy tóxico, pero es buen amigo, la verdad. Y joder, lo de Elena. Que me caga cuando pasan esas cosas, en serio. Lulu, club de lectura. Hey Sam, le he pedido a Harry tu número. Es que mis padres están un poco atacados por el sábado próximo. No les gusta que vaya con gente que no conocen. ¿Les puedo decir que hablen con tus padres para que se tranquilicen? Basta con un... No se preocupen, estará bien mientras esté con Sam. Se ponen de los nervios por cualquier tontería. Lo siento, no es buena idea. No saben a dónde voy el fin de... Le dije en madre que iba a una feria de libro. Joder, ¿tienes que mentir así directamente? Tu caso es peor de lo que pensaba. En fin, espero verte el sábado. Yo también. A ver, aquí hay un arcoiris. Este tal Harry, que de hecho me gustaría anotar a Harry. Harry, ahí está. Voy a ponerle entre comillas amigo. Porque algo me dice que Harry y el prota tuvieron algo. A ver, Lola. Lola no era la enemiga, sí. Joder, a ver. Oye, ¿podrías traer el juego de la semana pasada? No me acuerdo el nombre. El de los ratones. Vale. Las tartas de tu madre están de muerte. Es un detallazo que se molesta en hacerlas cada fin de. Gracias, se lo diré. Que por cierto, la otra vez estaba pensando en el juego. Y el protagonista le dice a su madre que a los del juego de mesa no les gustan las tartas. O por lo menos dice algo de no las aprecian como deberían. Pero todos los del juego de mesa siempre le han dicho que están riquísimas. Entonces claramente fue una mentira que no le gustaban. Eres un monstruo y me da asco haber descubierto hoy tu verdadera cara. No vuelvas a pisar el club de juegos o le tendré que contar a todo el mundo tu pequeño secreto. Ok, ya, ya está. No necesito jugar más. Ya lo tengo. Bueno, no, no todo. Pero Sam está experimentando con qué le gusta. Se juntó con Harry y lo besó y tuvieron algo. Lola lo vio y Lola es una homofóbica. Y entonces ahora Lola lo amenaza con decirle a todo mundo. Y por eso Sam dejó de ir a los juegos de mesa porque Lola lo amenazó. No mames, ¿por qué? Ok, a ver, Max. Chelo. Qué bonito de ser tocar el chelo, por cierto. Buah, tío. El señor Kaplan es amigo de Peter Norgard. ¿Cómo? El profe de teoría musical. Amigo de Norgard, el director de orquesta. No, Norgard, el cocinero de la tele. Pues claro que el director. Y no solo eso. He oído que estuvo en nuestro último concierto. ¿Tú crees que está para perder el tiempo así? Jaja, curioso que digas eso. Tocaste mejor que nadie. Oh, gracias. Le estoy viendo, le veo, le veo. Totalmente impresionado por Sam, el virtuoso. Y luego llamando a tus padres para llevarte a su orquesta. Oye, estoy a punto de cumplir 18. Ya no necesito permisos para firmar contratos o lo que sea. No sabía que eras un niño mayor que... Un año mayor que yo. No sabía que eras un año menor que yo. XD. Ok. Eso está interesante. A ver, Anne, juegos de mesa. Anne, ya habíamos hablado de ella, ¿verdad? Oh, hablaron un poco. He oído que tu amiga Alice le gusta a Thomas. ¿Te ha dicho algo? ¿Es una tía simpática? ¿Qué? Es una tía genial. Pero fijo que me lo habría dicho. Es mi mejor amiga y nos contamos todo. ¿Quién te ha dicho eso? Uy, olvídalo. Igual me equivoco. No, no, ¿quién te lo ha dicho? Joder, y nos deja con el pendiente. En fin. A ver, Nico. Ah, ok. Gracias por avisarme. Ya está. Ok, Nico, me alegra que hables poco. Ok, hasta el domingo. Vale, a ver si quedamos para comer algo. Ok, ya está. Por fin terminamos los mensajes. La verdad es que ya los quería acabar porque me da curiosidad ver todo lo demás. Ahora, ¿qué deberíamos ver? Creo que la galería... Es que, a ver, me gustaría ver, por ejemplo, a la aplicación esta de Lovebeards. Me gustaría ver el navegador, el email. Pero seguramente necesitamos internet para eso. Ok, está el público de Merlin y al parecer está en alcance. Y me acuerdo que varias veces mencionaron que la contraseña es el IP. Así que... ¿Dónde podríamos revisar dónde estamos? Tiene que haber algún lugar que sea como para revisar el IP de dónde estamos. ¿Dónde estará? Calendario no creo, mensajes no. Bueno, a ver, vamos a ver la galería, ¿va? Ok, hay poquitas fotos. Ok, esta foto es de un abuelo... Ay, le regalaron a Sam una moto. Ok, eso me preocupa, ¿eh? ¿Qué tal que Sam chocó? Espero que no. Ok, esta es una fiesta de cumpleaños de Sam. Cumpliendo 18. Es de hoy. Ah, chingada. ¿Por qué tiene una foto de hoy si él se supone que está desaparecido? En fin. Ok, esto no sé de qué sea, pero se ve interesante. Esta foto está bonita, creo que es un dibujo. Esto está muy gracioso, me gusta. Nada interesante y nada... A ver. No, creo que realmente no hay nada interesante en las fotos, ¿eh? Ah, y este es de los juegos de Mesa, Nice. Ok, fuera de eso no hay más. Joder, bueno, pues vaya mierda, ¿eh? Opciones. Ah, ok, aquí está. Borrar los datos, no. Sonido, no. Red. Ah, no. Es que necesito saber dónde estamos. Porque es que, miren, el Wi-Fi de esta chingadera me aparece que está protegida, pero que puedo ingresar. La cosa es conseguir dónde está el IP. Ok, a ver mientras... A ver el tiempo. No hay conexión. Ah, aquí está. Voy a anotar 29.0.64. Joder, si esta es la contraseña me voy a sentir muy bien conmigo mismo, por averiguarlo. O más bien por acordarme. Es 29.0.64. Aceptar. Tenemos internet. Joder, tenemos internet. Ahora podemos hacer lo que queramos. Voy a buscar en la aplicación esta, Lockbeards. Ok, tiene dos de estos. A ver. Ay, no mames. Como que contraseña, me cago en Dios. ¿Cuál podría ser? Ok. Bueno, a ver. Siempre dice lo de su cumpleaños. Así que igual 31 del 0, 1 del 10. No es cierto. A ver, vamos a poner esto. A ver. Igual es 31, 1. Aceptar. Joder. A ver, y si es aquí. 31, 1. Aceptar. A ver, y si lo ponemos al revés. 1, 31. Es que a ver, solo podemos poner tres números. Ah, no es cierto. Sí podemos poner más, jeje. A ver. Entonces sería 31, 0, 1. Ay, ¿por qué puse cancelar? Ahí está. Cámen, conectar. Joder. Me cago en la puta. 31, 0, 1. Joder. A ver. Si es su cumpleaños hoy, ¿no? Igual yo estoy poniendo una fecha errónea. A ver, vamos a buscar en mensajes. Es que si es el 31, 0, 1. A ver, igual podríamos... A ver, vamos a ir al navegador. Joder, pues no aparece nada aquí. Yo quiero buscar que busque este tipo. Igual habría algo interesante. Bueno, ya chinga tu madre. Pues vamos a ver el email. Igual hay algo importante aquí. Ok, muchos mensajes. Hay una papelera. Donación. A ver, ¿qué es esto? Doctor Tobías, leer con atención. Urgente. Hola, espero estés bien. Le escribo el nombre del señor Nicolai Barbosa, que está en grandes problemas y necesita su cuidadosa ayuda. El señor... Ok, creo que esto es como... Como lo típico de spam. Entonces, ok, vamos a... Ok, aquí hay un borrador. ¿Cuál será el primero? Bueno, a ver, vamos a empezar de arriba abajo. Feliz cumpleaños, Sam. ¿Qué se siente el tener 18? Por cierto, mil perdones por no poder ir hoy. Estoy fatal. Ayer me estaba vaciando por cada agujero del cuerpo. Puta gastroenteritis. Tenía muchas ganas de verte antes de irme. Nos escribimos emails todos los días, ¿vale? Feliz cumpleaños. Ah, a veces necesitas un encanto. No te preocupes por lo de hoy, lo entiendo. La fiesta acaba de empezar y... Como me esperaba, es muy cutre. Muy bien, mi familia por organizar todo esto. Ah... Ok, no, ¿sabes qué? Vamos a leer de abajo hasta arriba. Ah, no, sí, sí, sí vamos bien, joder. Sí, ok. Dice Sam. Ah, a veces destilas un encanto. No te preocupes por lo de hoy, lo entiendo. La fiesta acaba de empezar y como esperaba, es muy cutre. Muy bien, mi familia por organizar todo esto. Pero me cansa yo un poco el cómo dicen... Ya está, ya eres un hombre hecho y derecho. Son como un disco rayado, todos diciendo lo mismo. Y dale, y dale. Creo que alguno ya está borracho. Ok, entonces Sam sí llegó a la fiesta. Ya veo que no me estoy perdiendo nada. Al final no nos vemos esta noche. Te quiero decir algo importante. Pero como en persona no puedo, te lo digo por email. Le he estado dando vueltas los últimos días enferma. Y creo que les das demasiada importancia a las fechas y señales del destino. Me parece que tomas demasiadas decisiones estúpidas, como siempre dices tú. Basándote en lo que crees que el calendario te está diciendo. Vamos a revisar el calendario entonces. Bueno, ahorita. Mira, ya tienes 18 años y no creo que lo mejor sea seguir guiándote por lo que crees que una especie de entidad superior ha elegido por ti. Deja de mirar las fechas como si estuvieses leyendo los pozos del café. Eso es todo. Un poco heavy como felicitación de cumpleaños. Pero espero que mi consejo te ayude a madurar y empezar tu vida de adulto con más responsabilidad. Gracias por el consejo. Pero tampoco es que me tome las fechas tan en serio. La gente aquí ya me está diciendo que hago con el teléfono todo el rato en vez de estar disfrutando la fiesta. Y mi padre se está preparando para su gran regalo sorpresa. Yo creo que será... Ok, y para... Uy, mandé el borrador. Bueno, no importa, en fin, no importa. Ok, vamos a leer mensajes... Oh, aquí hay mensajes de Lovebeard. Ok, lo de Alice no me interesa, la verdad. Vamos a leer lo de Lovebeard. Hola, Sam. Desde tu última conexión has recibido mensajes nuevos de Roland89. Conéctate y mira a ver lo que es lo que quiere. Ok, también mensajes de Feel Free. Sospechoso. Club Juegos Melren. Ay, me da un poco de pereza leer todo esto, la verdad. Como que vamos a saltar un poco los juegos de mesa. Alice. Alice. ¿Has recibido un email nuevo? Oh. Eh, te has quedado a medias. ¿Qué crees? Y sí, le das demasiada importancia a las fechas. Seguro que la mitad de tus contraseñas son fechas señaladas para ti. En fin, espero que el regalo sea de lo más. Eh, ya ven. O sea, las contraseñas sí que son fechas. Al parecer no de su cumpleaños. O serán de alguna otra cosa. Eh, foro Biju. A ver. Eh, hola something. Te damos una cordial bienvenida de Biju. Has recibido este mensaje porque te has registrado en nuestro foro de discusión. Nos alegra mucho contar contigo como parte de nuestra vida, a nuestra comunidad. Cordialmente, tu amigo o amiga de Biju From. Eh, ok. Eh, yo en serio quiero entrar a la aplicación. ¿Saben qué? Vamos a buscar en el calendario a ver qué fechas tiene marcadas. Este, joder, no tiene. Oh, bueno, igual sí. Ah, ok, sí. Club de lectura, comida ringo, cine con Melisa, comida ringo, juegos de mesa, examen mate, club lectura, juegos de mesa, cumple papá. Club lectura, cine con Melisa, feria del libro. Ok, la feria del libro, la voy a anotar, es 19.12. Porque la feria del libro me parece muy sospechosa. Eh, fiesta con Melisa. Eh, visita museo, cita dentista. Teo, Ray y Charlotte llegan. Teo, Ray y Charlotte se van. Ok, se quedan menos de un día. Llamar a Teo, cine con Alice y fiesta de 18 cumple. Ok, ah, bueno, voy a anotar la fecha del cumple, aunque ya nos la sabemos, por si acaso. Y vamos a probar ahora las contraseñas con, eh, 19.12. A ver qué tal. Me cago en la puta. Eh, vamos a probar aquí. 19.12. Es que no quisiera probar con todas las fechas, la verdad. Es que, a ver, tendría que ser su cumpleaños. O sea, todo mundo en algún momento de su vida, si no es que siempre, pone fechas de cumpleaños. ¿Qué otra fecha? Es que, en serio, no quiero probar todas las perras fechas, la verdad. ¿Cómo la rindo? A ver, calculadora. ¿Qué tienes en la calculadora, mijo? Yo le voy a revisar hasta la calculadora. Eh, ok, no, creo que no podemos ver historial de calculadora o algo así. Entonces, no me importa, pues. A ver, música. Oh, aquí podemos seleccionar la música. Joder, yo pensando... De haber sabido. Es que no sé si estas canciones tengan copyright. Por eso, el video pasado les puse una canción yo. Porque sí me daba cosita que hubiera copyright y pues eso. Eh, ya llevamos media hora en el juego, eh. Creo que ya deberíamos pararle. Eh, sigo sin saber qué contraseñas puede haber aquí en los Lovebeards. Pero definitivamente es una fecha, eh. No sé si incluso detrás... Bueno, así, eh, sin grabar, voy a probar con todas las fechas que hay anotadas en el calendario. Porque no es el cumpleaños ni tampoco es el día de la feria del libro. Supuesta feria del libro. Eh, así que bueno. Rápido, quiero ver. Eh, Merlin. Ok, según esto está lloviznando. Según esto. No sé, me parece muy raro. Ojalá tener la fecha. Pero en fin. Por el momento lo vamos a dejar aquí porque ya nada más nos falta conseguir la fecha. Podremos entrar a Lovebeards. Eh, yo la verdad es que, repito, no sé si el juego es de tiempo. Porque el reloj sigue transcurriendo, eh. Entonces, no sabría decir que puedo. Igualmente, espero les haya gustado. Ya nos enteramos un poquito más del chisme de que... Bueno, a Elena afortunadamente no le hicieron nada. Pero está muy enojada con Sebastián porque Sebastián es una mierda. También sabemos esto de que, bueno, ya sabemos que Melissa había terminado. La Alice me parece un poco misteriosa. Pero lo que más misterio me da es lo de la maldita feria del libro. ¿A dónde fue el protagonista? Que tuvo que mentir que era una feria del libro. Pero, no sé, me parece que era alguna cosa misteriosa por ahí. Pero bueno, en fin, espero el próximo... Yo creo que el próximo video acabamos este juego. Porque, como mencioné, es un poco corto. Pero necesitamos la contraseña de Lovebeards. Si alguien tiene alguna idea de cuál podría ser, me encantaría escucharlo. Porque, bueno, del navegador ni podemos hacer nada. Vaya. En fin, espero les haya gustado el juego. Se los voy a dejar en la descripción por si quieren jugarlo ustedes por su cuenta. También voy a dejar redes sociales. Dejo Wattpad que empecé a subir un nuevo libro. Con peste. Porque no podía dejarlo ir y tenía que escribir algo. Y fuera de eso, no sé, dejo algunas otras redes por si quieren buscar. Espero les haya gustado el video. Y espero tengan un bonito día, tarde o noche. Dependiendo de cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!